Las casualidades en mi manera de ver la vida no existen. Un candidato presidencial, puntero, que todo indica que ganará. Esto responde a planes de la élite de los Estados Unidos que se preocupa. La élite global cuenta con el Partido Demócrata para la aplicación e implementación de todas estas políticas progres. Uno de los pilares políticos con los cuales esa élite global de Claude Bilderberg, de la Open Society, de todos estos que titiritean los líderes globales, como ellos se autodefinen, todavía viven en el submundo, viven en la caverna, viven en la prehistoria. Y a eso es a lo que Hengs, como partido político en República Dominicana, se opone que se nos quiere imponer como cultura nuestra. Esta nueva ola que está tratando de ridiculizar todo lo que a Occidente respecta. No dudes que en este momento esa élite esté planificando, al ver lo irreversible del triunfo de Donald Trump, la desaparición física del próximo presidente de los Estados Unidos. Una conversación de poder con una figura que es conocida en el ámbito local y que en las últimas tres semanas vuelve a ser tendencia con un tema que tiene que ver directamente por un lado con el sector eléctrico. Pero hoy, porque Carlos Peña, que es un polímata, es una persona que conoce también la política internacional y con él vamos a reflexionar largo y tendido sobre lo que acaba de ocurrir con este nuevo atentado a Trump y desde luego algunos temas locales que él ha puesto sobre la palestra. Pero antes, vámonos con el ámbito internacional. ¿Tu reacción, Carlos, y tú crees que sea un montaje lo que acaba de ocurrir en el campo de golf de Trump en West Palm Beach? Neudi, primero saludarte y bendecir a toda tu audiencia. Mira, las casualidades en mi manera de ver la vida no existen. Yo no creo en el azar, no creo en las coincidencias, no creo en las casualidades. Y para que un fenómeno social se repita, tan solo deben verificarse las mismas circunstancias. Y las circunstancias que se han verificado para que Trump sufriera este atentado siguen siendo las mismas circunstancias del primer atentado. Un candidato presidencial puntero que todo indica que ganará en las elecciones del mes de noviembre, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y al ver que ni siquiera en un debate prefabricado, como fue el debate que ABC estuvo dirigiendo, ni siquiera con ese debate lograron bajar la puntuación que Trump, en términos reales, tiene de cara al electorado norteamericano. No podemos descartar, sería una infantilada política el pretender calificar esto como una coincidencia, una casualidad o un hecho fortuito. No, esto responde a planes de la élite de los Estados Unidos que se preocupa y que ve con mucha preocupación que Trump pudiera llegar nueva vez a la Casa Blanca. Por eso estamos viendo como figuras como Taylor Swift y otros más están alertando y amenazando hasta de irse de Estados Unidos si Trump ganara las elecciones. Lo que se busca con esto es crear una ola perceptiva de que la llegada de Trump a la Casa Blanca sería la pseudo destrucción de los Estados Unidos, cuando a nuestro modo de ver las cosas sería todo lo contrario, sería el rescate de los Estados Unidos. Pero, escuchándote, me surge la siguiente pregunta. Cuando te refieres a una élite, estás hablando de una élite que simplemente no quiere que Trump vuelva y que le da ni fun y fa el Partido Demócrata. O tú incluyes también al Partido Demócrata dentro de esta gran urdimbre. Mira, la élite global cuenta con el Partido Demócrata para la aplicación e implementación de todas estas políticas progres de último tiempo. Cuando analizas, incluso desde los tiempos un poco más atrás, cuando solo hablábamos del Club Bilderberg, en ese momento en que solo hablábamos del Club Bilderberg, recuerdo cuando estudiaba en España y que vine con la saga de Daniel Stolling a República Dominicana. Que recientemente publicó un libro sobre el Instituto Tavistock. Bueno, toda esa teoría conspiranoica de la cual juzgaban y condenaban tanto a Daniel Stolling como a los que estudiábamos todo este fenómeno, bueno, está confirmado que es realidad. Uno de los pilares políticos con los cuales esa élite global de Club Bilderberg, de la Open Society, de todos estos que titiritean, los líderes globales como ellos se autodefinen, toda esta gente ha contado con el poder que significa gobernar Estados Unidos a través de un partido que no tiene problema con aplicar esa agenda, como lo es el Partido Demócrata. El Partido Republicano pudiera tener algunos satélites ahí, pero gracias a Dios no tienen incidencia alguna. Trump y su equipo han logrado colocarlo o arrinconarlo en una esquina y no le ha quedado más alternativa que no sea ponerse detrás de Donald Trump. Dentro del tema Trump, lo que ocurrió en el debate con el hecho de que supuestamente los vecinos en Ohio estaban degollando patos y comiendo gatos, que luego se dijo de que esto era un fake y que Donald Trump tuvo las gónadas o tuvo tan pocos escrúpulos que falseó eso y que, según se dice, pues ensució a toda una etnia que lo que estaba era trabajando en Ohio. Incluso el propio gobernador de allí, siendo republicano, desmintió a Donald Trump. Él dijo, bueno, yo no tengo información de eso. Entonces, te pregunto a ti como tal. ¿A ti te consta que, en efecto, esa comunidad de vecinos en Ohio hace esas cosas? Pero, René Udi, si pasan sus mujeres por el fuego en la práctica del vudú, si sacrifican a sus hijos y los queman vivos, si a las personas en las calles lo colocan dentro de un neumático encendido en fuego, si hacen eso con los seres humanos, no van a comerse un perro, no van a comerse un gato. Se lo comen hasta vivo, si es necesario. Esta gente ha sido vistas aquí en República Dominicana en su práctica del funesto vudú con los cogotes de gallina, las gallinas vivas, y ellos mordiendo el cogote de las gallinas. O sea, son personas que, lamentablemente, con todo el amor que le podamos tener, todavía viven en el submundo, viven en la caverna, viven en la prehistoria. Y a eso es a lo que Hengs, como partido político en República Dominicana, se opone que se nos quiere imponer como cultura nuestra. Mira, antes de seguir con el atentado a Trump, escuchándote, tú me recuerdas un video que vi en TikTok de un vecino burlándose del cristianismo. O sea, burlándose, bueno, un humor ahí, ok, uno se ríe, ok, está un chiste gracioso, pero burlándose de la Biblia y del cristianismo. Y yo viéndolo, me digo, pero por eso que ustedes son el país más pobre del continente. Sin lugar a dudas. Es que ustedes no saben, porque tú no sabes, me decía yo, pero a mí mismo, porque tú no sabes, buen ignorante, que el cristianismo ha sido el agente civilizador de la cultura occidental. Claro que lo que tú dijiste, que se comían, claro, por eso que se están matando, porque ustedes no han conocido el gran agente humanizante y civilizador de la especie humana que es el cristianismo. Donde quiera que llegó el cristianismo a Neudi, llegó la civilización. Por eso cuando nos hablan del descubrimiento de América, de la colonización de América, de la conquista de América, yo prefiero utilizar otros sinónimos. Aquí no hubo tal conquista, aquí no hubo tal colonización. Aquí hubo un intercambio cultural en el cual una cultura muy superior se impuso sobre una cultura de la caverna, sobre la cultura que también sacrificaba a sus niños, como era la cultura de los aborígenes nativos de acá, de América. América nunca fue colonia de España. Es bueno que tú lo sepas, Aneudi. Nosotros, de manera muy particular, como isla, nunca fuimos colonia de España. No, nosotros fuimos España misma, que es diferente. ¿Por qué fuimos España misma? Porque fuimos parte de un virreinato. Acá en nuestra zona se estableció un virreinato, como se estableció el virreinato que incluía Norteamérica, el que incluía Sudamérica, el virreinato del Perú, el virreinato de la Gran Granada, el virreinato de la Nueva España. O sea, nosotros estábamos insertados en el organigrama administrativo, político y económico de la corona española. Y esto lo podemos ver en lo que hizo España acá con nosotros. Nos construyó hospitales, nos construyó carreteras, nos hizo ciudades, que cuando tú las ves, si te excluyen o te abstraen del lugar donde te encuentras y abres tus ojos frente a esas construcciones, vas a creer que estás caminando las calles de Toledo. Tú caminas las calles de Toledo en España y caminas las calles de nuestra zona colonial y no vas a encontrar diferencia alguna, por lo menos en lo que a civilización respecta. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Eso fue lo que nos trajo España. Ahora, esta nueva ola que está tratando de ridiculizar todo lo que a Occidente respecta. ¿Qué es Occidente? Occidente es cristianismo. Occidente es civilización. Occidente es valoración de las mujeres. Occidente es no cosificar a las mujeres y a nuestros niños. Occidente es familia integrada por él y por ella, nacidos tales y todos los hijos que puedan ser procreados entre ambos. Occidente es capitalismo y desarrollo económico, donde se valoren las iniciativas individuales de las personas. Hablando de ideologías, ¿tú crees que sea humanamente posible en el juego de poder que en aras de instaurar una ideología se llegue a contemplar la desaparición física de quienes se entiendan que se opone a esto? O sea, lo digo por el tema Trump y lo que dijo incluso que él iba a revertir el tema de las terapias de cambio de identidad y todo eso con los niños y demás. Además, además de que también el tema aquel de los presupuestos de gobierno, que por cierto en su primer gobierno disminuyeron bastante en esos ámbitos. O sea, ¿tú crees que sea posible que quienes están detrás de la promoción de esas ideologías hayan contemplado la eliminación física de Donald Trump? No es la primera vez. Te menciono un nombre. El pastor evangélico de Alemania, Dietrich Bonhoeffer. Ah, Bonhoeffer, sí. Dietrich Bonhoeffer fue el primer alemán en oponerse al régimen nazi-fascista desde que Hitler estaba en campaña. Dietrich Bonhoeffer, sí. Estando en campaña, Hitler... Que vio un manual interesantísimo que describe cómo la gente se idiotiza. La idiotización masífica, masificada, le llamó Dietrich Bonhoeffer. Un pastor, pastor evangélico. Bueno, Dietrich Bonhoeffer, te adelanto, es el nombre de la escuela política del Partido Generación de Servidores. Genial. En honor a Dietrich Bonhoeffer. ¿Y qué hizo Hitler con Bonhoeffer? Lo orcó. Lo orcó porque vio que este individuo era una real amenaza para lo que él representa. ¿Pero qué hicieron con Alviso Campo? ¿Recuerdas a Pedro Alviso Campo en Puerto Rico? Que estaba llamado a ser el verdadero padre de la patria de Puerto Rico. Que buscaba la independencia pura y simple de ese hermano país o estado libre y asociado. Que ni es estado, ni es libre, ni es asociado. Dilo que le hicieron a él porque te tengo un dato interesante. Bueno, a Pedro Alviso Campo lo sometieron a pruebas de los rayos gamma. Cuando estaban probando los rayos gamma y su funcionabilidad, lo hicieron con Don Pedro Alviso Campo. Lo eliminaron físicamente porque él representaba la pérdida de un territorio importante para los Estados Unidos, quien prefirió luego irse por el lado de Muñoz Marín, que establecía esto, el estado libre y asociado. Mira, ese dato que tú diste, yo ahora, para que tú veas cómo es de injusto y asimétrico el mundo, yo lo compagino con este dato. A Oscar López Collazo, que intentó asesinar al presidente Truman en ejercicio. Que es puertorriqueño que fue a la Casa Blanca a entrarle a tiros a Harry Truman, que aprovechó que Truman, que había una remodelación y Truman estaba en la casa contigua, donde él recibía a los diplomáticos y todo eso. Bueno, él fue a entrarle a tiros a Truman y no llegó, pero Truman, que estaba durmiendo, cuando escuchó eso, tan, 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 se despertó. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues te cuento que a Oscar López Collazo, uno cuando daño preso, ahí pam, 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 y después lo mandaron para Puerto Rico. Y en Puerto Rico, este hombre, que fue a la Casa Blanca a liquidar a un presidente, ese se murió en Puerto Rico tranquilo, como un héroe nacional, y el otro era un intelectual, y mira lo que le hicieron. Ah, sí, Pedro Alvizio Campo, un patriota de verdad, de puro corazón. De manera que esta gente no tiene escrúpulos. Es justamente lo que decía uno de los directores de la CIA. Estados Unidos, de manera particular, no tiene enemigos ni enemigos, tiene intereses. Intereses. Así la élite. Esta élite instrumentaliza figuras, instrumentaliza gobiernos y gobernantes. Cuando ya no le son más útiles, pues lo tiran al zafacón de la historia y hasta lo desaparecen. Si es posible, Aneudi, porque hay demasiado dinero involucrado en todo esto. En el lobby gay, en lo que tiene que ver con la promoción de la genetización del ser humano, del control. Cuando dices genetización, ¿a qué te refieres? Me refiero a la modificación genética por la vía del consumo de alimentos, por la vía del consumo de medicamentos, por la vía de crear necesidades médicas para que tú le des acceso al antídoto que viene a resolver ese problema que ellos mismos te han creado y ahí permiten tener acceso a tu cuerpo y controlar parte de tu cuerpo por todos esos métodos. Y tenemos ejemplos vividos muy recientes, como fue el caso del periodo de pandemia que vivimos. Ahí se dio de todo y se prestó para todo este tema. De manera que no dudes que en este momento esa élite esté planificando, al ver lo irreversible del triunfo de Donald Trump, la desaparición física del próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, tú que también eres un analista de la conducta humana, en términos, si se quiere, complejos, el perfil de un hombre de negocios como Donald Trump, que a todas luces se ve que es una persona que tiene los juegos pesados, que da la impresión de que no tiene escrúpulos y de que ha sido discutiblemente exitoso. Caramba, 5 o 6 mil millones que él tenga no son nada en comparación a los 200 mil y pico de Elon Musk, etc. Pero bueno, ese perfil, ¿cómo tú puedes inscribirlo en el perfil de un buen cristiano? En el perfil de una persona que supuestamente va a defender valores bíblicos cuando vuelva a ser presidente. ¿Cómo tú me compaginas ambas cosas? El Donald Trump, hombre de negocios, que para ser exitoso tiene que arrancar cabezas, que para mantenerse vigente tiene que aplicar el juego de la suma cero. Mira, si es un buen cristiano que voy a buscar en Estados Unidos, está seguro que no es a Trump a quien buscaré, Aneudi. Tengo mucha gente de las cuales tengo total certidumbre de que son buenos cristianos. Ahora, si voy a buscar un candidato a la presidencia que en este momento garantice que el aborto no va a ser aprobado en el esquema de Roe vs Wade, ahí está Donald Trump. Si busco un candidato presidencial que le vaya a cerrar la puerta a Planned Parenthood para que deje de financiar las clínicas abortistas en el país con el dinero de los norteamericanos, ahí está Donald Trump. Si vamos a buscar un presidente de los Estados Unidos que ayude a la República Dominicana con esta desgracia migratoria que estamos viviendo con los vecinos, como tú muy bien dices, ahí está Donald Trump. Mira la respuesta que da Joe Biden en el día de hoy a la expresión de Trump de que they are eating the dogs, eating the cats, and eating the pets of the people that live there. ¿Qué dijo Biden? Ante esa declaración de Trump, Biden ha dicho que República Dominicana, que es cierto, no vamos a negarlo, ¿no? Pero decirlo en este momento es respondiéndole a Trump. República Dominicana se ha convertido en uno de los mayores lugares para el tránsito del gran volumen de droga que circula en Estados Unidos. Es un golpe que nos da en este momento como reacción para tratar de compensar. Como diciéndole a esa comunidad a la que Trump acusó de estarse comiendo los gatos y los perros en Springfield, Trump nos da un golpe a nosotros. Ah, Trump los golpea a ustedes. Pues mira, yo voy a golpear a los vecinos de ustedes, que de seguro Trump los está apoyando. Trump nos ayudaría a nosotros. No tengo duda de eso. No tengo duda de eso. Nos ayudaría a nosotros en lo que tiene que ver con el control migratorio. Y vamos a analizar algo más, Aneudi. Cuando tú comparas cuál ha sido el trato de los republicanos en el gobierno versus el trato que los demócratas nos han dado a los dominicanos en el gobierno, vas a encontrarte con lo siguiente. Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos. Demócrata. Demócrata. Cuando se realizó la primera intervención de los Estados Unidos. 1916. 1916. El presidente era un demócrata, Woodrow Wilson. En 1965, Richard Vines Johnson. Vines Johnson. Lyndon Vines Johnson. Era el presidente de los Estados Unidos. Demócrata también. Pero ¿quiénes han sido los que más dominicanos han deportado? El presidente que más dominicanos en su gestión de gobierno ha deportado de los Estados Unidos de manera humillante se llama Barack Hussein Obama. Demócrata también. De manera que la vida gubernamental de los demócratas en Estados Unidos ha sido permanentemente frontal, directa y negativa para con el pueblo dominicano. No podemos dejar de tocar, antes de que clausure esta entrevista, dos cositas. Has hablado de que estás de acuerdo con la modificación constitucional que plantea el presidente Luis Sabinader, punto uno y punto dos, tu beef con Celso Marrancini. Mira, el tema de la reforma constitucional, lo que ha hecho el actual jefe de este régimen es coincidir con una copia china con algunas de nuestras propuestas. Por ejemplo, el único candidato presidencial que había propuesto en la campaña presidencial pasada y el único partido que había planteado la unificación de las elecciones fue Generación de Servidores y quien te dirige la palabra. Porque cada elección de esta, por separado, representa 10 mil millones de pesos, Aneudi. ¿10 mil millones de pesos? ¿Por qué digo que es una copia china la que está haciendo el jefe de este régimen? ¿Copiando nuestra propuesta y no asumiéndola de manera original como la hemos planteado? Porque está planteando que se va a aplicar a partir del año 2032. Señor, pero si tenemos una crisis económica como la que tenemos en el país, ¿por qué postergar ese ahorro de 10 mil millones de pesos para el 2032 y no aplicarlo ahora para el 28? Nosotros creemos que se aplique ahora en el 28 y que esos 10 mil millones de pesos se utilicen en bienestar del pueblo. Lo mismo sobre la elección del Procurador General de la República. El único partido que planteó modificar la elección del Procurador General de la República fue Hengs y nosotros como su candidato presidencial. Pero no con la copia china que nos ha hecho el jefe del régimen, que es entregándoselo al Consejo Nacional de la Magistratura, que es otra falsa, porque quien dirige el Consejo Nacional de la Magistratura, esas ocho personas, es el presidente de la República. Esos ocho que ahí estarán en este cuarto frío van a responder a los designios del presidente. Si usted quiere copiar nuestra propuesta, hágalo de manera original y dele esa potestad al pueblo dominicano, para que sea el pueblo directamente que vote por el Procurador General de la República, como vota por el presidente y como vota por los legisladores y los alcaldes. El otro tema tiene que ver con la eliminación de instituciones. Hoy estoy viendo que están unificando el ministerio y eliminando. Y todas esas propuestas también son copia china de la nuestra, porque están mencionando algunas, pero hay otras que si las hace como nosotros hemos planteado, que fuimos el único proyecto político que planteó la reducción del Estado dominicano, nos podemos ahorrar a Neodis el 3.5% del Producto Interno Bruto y tener ingresos superiores a los 4 mil millones de dólares por ese concepto. De manera que no podemos ser incoherentes. Y si esto lo va a hacer él, si realmente lo va a hacer, cosa que lo dudo, porque este régimen está sustentado sobre la base del clientelismo. Y el clientelismo necesita un Estado hipertrofiado para poder meter los 22 partidos que lo apoyaron, poder meter ahí los 30 diputados que no aspiraron porque él le prometió un cargo, y para poder meter ahí a la gente que le va a garantizar a él impunidad después que él salga en el 2028. De manera que si va a hacer lo que nosotros hemos planteado, en eso le apoyamos y en eso coincidimos. Con relación al tema del señor Celso Marrencini, este era un capítulo cerrado para nosotros, Aneudi, porque tú recuerdas que hace unos años él nos demandó, nos llevó a la justicia, pero duramos cuatro años en los tribunales y en esos cuatro años tres sentencias fueron emitidas en favor nuestro y en contra de él, o sea que le ganamos en los tribunales. Pero de repente, a pesar de estar cerrado este caso para nosotros, él sale a culpar al pueblo dominicano de una cruz que no nos toca a nosotros, diciendo que el problema eléctrico es responsabilidad de los dominicanos que son ladrones que se roban la luz. O sea, nosotros somos los que pagamos el déficit eléctrico que supera los 400 mil millones de pesos en los años que él tiene ahora como jefe del gabinete eléctrico. El que pagó los 73 mil millones de pesos de incremento a la tarifa fue el pueblo dominicano. El que pagó los 43 mil millones de pesos de beneficio de Punta Catalina fue el pueblo dominicano. El que pagó los 60 mil millones de pesos de beneficio de EGI y de TED, de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, fue el pueblo dominicano. ¿Cómo me dices a mí que nosotros los dominicanos somos los responsables de la crisis que este gobierno de ineptos ha generado en el sector? Entonces, hemos salido a defender al pueblo dominicano y decir al pueblo dominicano que no debe aceptar ser llamado ni definido como ladrón ni como delincuente. Y hemos sacado a la luz cosas como estas, que se le entregamos a doña Miriam Germán, y ella la tiene, un contrato donde Multiparques, una entidad vinculada a Cerso Marrancini, en el año 2011, siendo Marrancini vicepresidente ejecutivo de la sede, firmó un contrato de compra de energía con la empresa generadora hidroeléctrica, definiéndose esto como un grandísimo conflicto de intereses, donde el máximo funcionario de un sector se firma una entidad vinculada a sí mismo con una empresa del Estado Dominicano. ¿Pero qué ocurre hoy mismo? Esa misma empresa Multiparques factura aproximadamente 30 millones de pesos a Neudi todos los meses en perjuicio de Edesur, porque esas empresas o esos clientes deberían estar en la base de datos de Edesur y no en la base de datos de Multiparques. Y sin embargo, quien es jefe de esa entidad comercial Multiparques es Cerso Marrancini. Entonces es evidente que aquí si hay un culpable, no es el pueblo dominicano. Hay 728 mil millones de pesos que le estamos pidiendo a doña Miriam Germán en el expediente que le presentamos, que llame a este funcionario para que explique dónde están. Es el expediente más grande de toda la historia de la República, más grande que Odebrecht, más grande que el Baninter, más grande que cualquier otro caso que tú conozcas a Neudi. 728 mil millones de pesos en estos años han pasado por esa administración. Queremos saber dónde está ese dinero. ¿Qué han pasado? ¿Te refieres a que se han facturado? Bueno, que se ha pagado. Se ha facturado y se ha pagado a Neudi. Porque el déficit eléctrico, que te explico, el déficit eléctrico es la diferencia entre lo que las tres distribuidoras compran de energía y lo que cobran de energía. Las empresas distribuidoras compran 100 millones, para ponerte un ejemplo, pero cobran 75. Hay 25 millones que hay que buscarlo. ¿Quién lo ha puesto ese dinero? Tú y yo. Y esa audiencia que te ve a cada momento. O sea, nosotros hemos puesto el dinero. Pero nosotros lo pagamos por la factura que nos diste, probablemente, pero nos lo quitaste a través de nuestros impuestos. Pero también, por ese concepto, hay 450 mil millones de pesos aproximadamente. Pero también está el incremento de la factura que se hizo, de un 30%. Con la llegada de Marrancini, y no es la primera vez, cuando Marrancini entró al sector eléctrico en el 2009, el déficit eléctrico era 750 millones de dólares. Cuando salió, ¿saben cuánto lo dejó? En 1.500 millones de dólares. Duplicó el déficit eléctrico. Ese señor, en tres años. Entonces, lo mismo ocurrió ahora. Entró con 1.000 millones y ya va por 2.000 millones de dólares el déficit eléctrico. Pero el régimen aumentó un 30% la tarifa eléctrica en Eudi. A los dominicanos le están sacando de las costillas. Todos los meses, adicional a lo que pagábamos antes del 2020, hoy nos están quitando todos los meses 25 millones de dólares. En total, estamos pagando cerca de 300 millones de dólares anuales por encima de lo que antes pagábamos. ¿Y dónde está ese dinero? Queremos saber dónde está ese dinero. Porque con ese dinero, para que tengas idea, son 12.000 millones de dólares. Con 12.000 millones de dólares, un gobierno que nosotros dirijamos hubiera instalado 4.500 megavatios a gas natural. Que con esa energía hubiéramos abastecido la demanda local completa y hubiéramos tenido excedente para exportar y venderle a Puerto Rico como un mitómano que sueña en el falso piso. Dijo que podemos venderle. Sí, podemos venderle. Podemos tirar el cable, es verdad. Técnicamente es posible, pero si hubiera energía. Con esos 12.000 millones de dólares que hoy le estamos pidiendo a Miriam Germán que explique o que llame a este funcionario para que le explique, si hubiera energía suficiente para hacer eso, para venderle a Jamaica, para venderle a Haití, para venderle a Puerto Rico y a otros amigos vecinos. Yo creo que Haití no nos va a comprar esa energía. Gracias, Carlos Peña, por estar acá en Impolíticamente Correcto. Y a la audiencia para acompañarnos hasta la parte final de esta conversación, exhortación final. Bueno, gracias, Aneudi, por ti, por este espacio. Decirle a los dominicanos que Jens, como partido político, no saldrá tres meses antes de las elecciones. Que estamos en las calles defendiendo el interés de los dominicanos. Que si querían un partido político que sea la única y verdadera oposición a este régimen, que nosotros los tienen y que también lo tendrán estos cuatro años. Bueno, perfecto. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.